Muy buenas noches. La delegación cubana que asista a la Feria del Libro de Serbia participó en un programa cultural que se desarrolló en la ciudad de Esmederevo. La colega Jenny Fleites tiene el informe. Cuba es bienvenida, así dijo la alcaldesa de la ciudad de Esmederevo al recibir en la sede del ayuntamiento a la delegación cubana que asiste a la Feria Internacional del Libro. La señora Yasmina Bojinovich y el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, coincidieron en la posibilidad de concretar intercambios de cooperación en todas las áreas creativas y en materia de servicios académicos. El embajador de Cuba en Serbia, Leide Rodríguez Hernández, asistió al programa cultural en Esmederevo. Significativa fue la apertura de una muestra conformada por 30 grabados de notables artistas, entre ellos varios premios nacionales de artes plásticas. En la biblioteca pública entregaron una colección de libros pertenecientes a una decena de autores, entre los que se encuentran José Martí y Fidel Castro. Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Seguimos con más informaciones. Autoridades de la Cinemateca Nacional de Nicaragua y del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ICAI firmaron un memorando de intención para fortalecer la cooperación desde el séptimo arte. De acuerdo con Prensa Latina, la rúbrica del documento la realizaron por la parte nicaragüense los codirectores de la Cinemateca Nacional y Dania Castillo y Adrián Carrasco, mientras que por la cubana lo hizo la vicepresidenta del ICAI, Janine Martínez. Durante la ceremonia, ambos lados destacaron el trabajo desarrollado entre sus respectivas instituciones culturales, con el cual se robustecen los lazos de amistad, hermandad y solidaridad que unen a estos países. Además, reconocieron la importancia y el aporte de la cinematografía para reforzar los principios y valores culturales de las dos naciones. Espere otros detalles en próximos espacios. Y el décimo congreso de la UNIAC se realizará el primero y dos de noviembre en La Habana. Será una plataforma para el diálogo entre creadores a fin de preservar la identidad cubana. A propósito, escuchemos los criterios de la escritora Laidy Fernández de Juan. Yo creo que el artista es un trabajador y que no debe detenerse ante determinados cánones o determinadas fronteras. Así que yo aspiro a que sea un congreso honesto y que sea un congreso que analice la realidad, que la critique, que critique los males que estamos viviendo, como todo el mundo, pero que al mismo tiempo ofrezca una luz de esperanza, una salva de porvenir. Estaremos al tanto de este acontecimiento. Así concluyen las culturales. Muy buenas noches.